Adonai Elohein, Omele Haulam, B'shengadol Yashu HaMashiach, Ledaver Wajakodis, Ledaver Melina Dan, solamente queremos oír tu preciosa voz, Abacados, no queremos oír voz de hombre. B'shengadol Yashu HaMashiach, Omen, Be Omen. Shebe Bakashahin, su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Keila, Congregación Ganabe Shalom, Gozoy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Si usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Bendito es el Shengadol de Yahweh, nuestro Elohim. Son atados todos los hombres fuertes, todos los demonios en el nombre bendito de nuestro Adon Yashu HaMashiach y echados fuera. Le lloran los ma, etzeh, poiseh, bin, olatzor, tir, haku, zah, me, po. Esta es la quinta parte del tema La Bestia y el Sistema Global. Vamos a entrar a ir analizando Apocalipsis, aunque ya está Apocalipsis, Revelación, el libro de Revelación, o His Galut en la página Gozoy Paz, pero vamos a desglosarlo un poquito más profundo. En un principio no me voy a ir por orden en cuanto a los capítulos, pero sí vamos a entender muy claramente lo que ya se está preparando, ya está preparado todo. El nombre Israel en sí, si nosotros queremos traducirlo de una manera correcta, es el que lucha con Elohim y vence. No es tanto el que lucha con Elohim y vence. Ese es Israel. Me dicen cuando pueda continuar. Ahora, pon mucha atención. No es el que lucha contra Elohim y lo vence, porque nadie puede vencer a Elohim. Él es el Todopoderoso. El contexto es que es el que lucha con Elohim y vence. Ahora, debido a que el tiempo se está cortando y que vemos venir ya una hecatombe, una catástrofe mundial y no somos alarmistas, tenemos que leer la Tanaj, y la leemos con ojos hebreos. Si tú estás del lado de Elohim, Elohim te va a bendecir, te va a proteger y vas a vencer. Bueno, nosotros somos una quejilá israelita, mesiánica. Entonces, israelita, para que se entienda, es el que vence. El que vence. Pero, lógico, con la ayuda de Elohim. Entonces, si tú quieres ponerle en tus apuntes, israelita, sea hombre o mujer, es el que vence. Israelí, para hombre, israelit, para la mujer. Yehudí, judío, para el hombre. Yehudit, con T al final, para la mujer. Entonces, israelita es el que vence. Ahora, hemos aprendido en los temas que les di del Brit Hadashah, de Matiyahu, de Yohanan, de Gilel y de Apocalipsis, y en algunas de las cartas que les he ministrado, pero sobre todo en lo que nos dice Nuestra Don, Elohim, Yahshua, Hamashiach, todo el tiempo dice el eterno Yahweh, Yahshua, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Es muy, muy, digamos, muy claro que en Apocalipsis dice el que venciere, el que venciere. Bueno, pero en el Brit Hadashah, en todo lo que es el Brit Hadashah, aparece diez veces el que venciere. ¿Y por qué aparece diez veces? En Natanaj, y esto no es Kábala ni numerología, el número, aparece diez veces, porque el número diez es el de la prueba, ¿recuerdan? Y además está representando las diez, Yisri, Shabbatim, Israelí, las diez tribus de Israel. Entonces, Israelita es el que vence. El que venciere aparece diez veces en el Brit Hadashah. Recuerda, recuerda que el número diez es prueba, ya lo hemos estudiado, y representa las diez tribus de Israel. Ahora, en los temas pasados, les hablé a Matosahim, a Matosahayot, del último imperio mundial. Y el último imperio mundial, no ha sido el romano, sino el islámico, y Turquía a la cabeza. Vamos, por favor, voy a recapitular algunas cosas, pero ya no me voy a detener en ello mucho tiempo, para que así yo les pueda compartir otras cosas, Amados Ahim. Vamos, por favor, a Apocalipsis 2, verso 3. Y entonces, voy a recapitular, pero vamos a actuar ahora. Bendito es Yahshua Mashiach. Apocalipsis 2, verso 13, verso 2, 12, perdón. ¿Sí lo tienen? Y escribe, es Apocalipsis 2, verso 12, y escribe al ángel, al Malaj, recuerda que Malaj es emisario, o sí mensajero, de la Kehilá en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, o sea, Yahshua Mashiach dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Hasatán, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, ya dije que eso se refiere al templo de Zeus, ya dije que también el templo de Zeus está ahora actualmente en Berlín, Alemania. Bueno, vamos a ir analizando, si tú dices que eres israelita, porque ese es el problema, que la iglesia cristiana piensa que es el Israel espiritual, y que nosotros, los que estamos circuncidados, etcétera, que nos guardamos todos los mitbots, somos el Israel en la sangre o en la carne, pero eso no existe en la Tanaj. Entonces, si alguien se dice israelita, tiene que estar del lado de Yahshua Mashiach, lógico, y no tiene que estar en el trono de Hasatán. Y ya vimos de donde sale el nombre Jesús. Zeus, Jesús, Zeus, y ya sabemos lo que significa Jesús, que es una abominación al rey de la gloria, de eso ya he hablado tal cual. Entonces, nadie se puede decir, yo soy israelita espiritual, pero si está sentado en el templo de Satanás, guardando el domingo, estando incircunciso, y no guardando los mandamientos, como en Shabal, las fiestas, dejarse la barba en caso de que ya sea adulto, etcétera, etcétera. Entonces, una israelita es el que vence, sí, pero gracias a Yahweh, Yahshua Mashiach, y guardando los mandamientos. Ahora, ¿en qué lugar estás sentado tú, que estás en ese grupo, tú que estás sentado en este grupo, tú que estás sentada en este grupo, ustedes, ajíme o yo, ¿en qué grupo estamos sentados? No contesten, ¿realmente somos israelitas? Recuerda que los hijos de reterno, y en el remanente de Israel, de Israel, no hay mentira. Entonces, de todas las administraciones que yo, tuve la oportunidad, de estos siete años, sobre lo que es el robo, la mentira, etcétera, etcétera, un israelita, no hace nada de eso, porque si no sería un hijo de Hasatán. Vamos a Mateo, a Matiyahu, capítulo 24, y los audios de Matiyahu, tú ya los tienes, tú ya los tienes en la página de internet, Mateo 24, verso 29, cuando tengan Matiyahu 24, veintinueve dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán como vidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Bueno, hay una parte que vamos a desglosar, que quiere decir aquí nuestro Adon Yashua Mashiach, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los Shamaim. Recordemos que el Eterno dijo que habrá señales en los cielos. Nada más hago un repaso, de Mateo 24, el verso 9, en el verso desde el 8, y todo esto será principio de dolores, bueno, eso ya empieza ya en pleno la segunda parte de la tribulación. Entonces, en el 7 dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso ya lo estamos viendo. Y se va a acrecentar en los próximos meses. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿recuerdan lo que ministré en Apocalipsis? Dije que ese entonces, en hebreo se dice, of hen, of hen, pero ese entonces, divide la semana 70 en dos. Y ese es cuando se inicia la segunda parte de la tribulación. Ahora, ¿cuál es la señal del Hijo del Hombre? Miren, hay una parte de tiempo, donde habrá alteraciones en el cosmos, para que se entienda, lo estoy diciendo así, tal cual, en el cielo. Pero esas alteraciones en el cielo, en los cielos, ahorita, por ejemplo, se está hablando de un planeta, que se llama Nirigu, no sabemos si sea verdad o sea mentira, o sea un holograma, pero va a haber, esas son de todas maneras señales. El Eterno está permitiendo muchas señales. Y si realmente es cierto lo de este planeta Nirigu, va a causar muchos estragos a la tierra por la atracción. Si ya vimos la tormenta que pasó allá, y luego la luna llena, aumentó la manera en Nueva York, y eso causó una catástrofe allá. Gracias al Eterno, nuestros ajímenes también allá. Igual en Nueva Jersey. Ahora, desde el principio de la semana 70, hasta el final de la semana 70, va a haber muchas señales en los Shamaín. Bueno, ¿cuál es la señal del Hijo del Hombre? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Por qué dice en Apocalipsis 12, y apareció una mujer, ¿se acuerdan? ¿Por qué dice apareció en el cielo? No dice que apareció en la tierra. No es Cábala, ni es astrología, es astronomía, todo tiene que ver con las constelaciones. Y entonces, quiero dejar esto un poquito aparte, porque les quiero platicar exactamente cuáles van a ser esas señales. Pero, cuando sea la mitad de la semana 70, aparece la mujer, y al final de la semana 70, aparece la señal del Hijo del Hombre. Entonces, en sí, no es, no es que venga, la señal del Hijo del Hombre, no es que vaya a aparecer Yahshua como tal. Ahora, recuerden que Yahshua Hamashia viene con todo su esplendor. Entonces, muchos dicen, bueno, puede ser visto por satélites y teléfonos, sí, estoy de acuerdo, yo también eso opino. Pero, él va a venir con un tamaño sobrenatural, no va a venir con un tamaño normal, de 1,80, 1,85 de altura, no, él va a venir con todo su esplendor. Y si él va a pisotear a los 200 millones de pecadores, el monte de los olivos se partirá en dos, aunque él viniera con una estatura de 1,85, siendo así ya alto, nuestro batón, es su poder y el Hijo lo que va a partir el monte de los olivos en dos. Entonces, las señales en los cielos, y ese va a ser un tema aparte, va a ser todo lo que tenga que ver con las constelaciones, y no es cábala ni astrología. La astrología se utiliza para el estudio de los astros en cuanto a la buena suerte, etcétera, etcétera. Pero en este caso, no. Ahora, pasando al punto de que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre, tienes que entender esto, el Eterno va a hacer que aparezcan ciertas señales para que entonces se descubra, se desnude, quién es el falso profeta, quién es el falso profeta. Los islamistas dicen que Mahoma ascendió a los cielos, allá donde está la mezquita de Omar, en Yerushalayim, pero no es así. Ahora entiendes quién es el falso profeta, más claramente, él todo el tiempo, y los islámicos hasta la fecha dicen, él es el profeta, y Alá, Yashu HaMashiach le reprenda. Recuerda, no se deben mencionar nombres de dioses ajenos para idolatrar, pero sí para enseñar. Y Alá es, dicen ellos, dicen ellos, el verdadero Dios. Pero no, no, entonces vamos entendiendo que el falso profeta claramente es todo lo que tiene que ver con Mahoma y el sistema islámico. El islam fundamentalista ya resurgió. No está resurgiendo, ya resurgió. Por eso cayó Mubarak, el de Egipto, Gaddafi, el de Libia, y van a caer muchos más. Pero tenemos que ver entonces, ante nuestros propios ojos, cómo el islam va resurgiendo. De ahí saldrá toda la maldad, recuerda ya todo lo que ministré sobre Ismael. Ahora, en el libro de Apocalipsis, dice que va a haber 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Por si no lo mencioné en los libros, en los audios de Apocalipsis, son los 12 hijos de Israel y los 12 shaliahim. Para que se entienda, los 12 apóstoles, pero lo correcto es shaliah, emisario, malaj, mensajero. Van correlacionadas las palabras. Ahora, vamos por favor a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 3.21. Y es que, ¿por qué te dije esto de la señal del Hijo del Hombre? Y hasta después voy a decir, bueno, porque es un planeta, es un planeta la señal del Hijo del Hombre. ¿No te parece extraño que esté casi apareciendo un planeta ahorita que se llama Nidibu, Yashua Jamashia le reprenda y que vaya a surgir el falso Mesías? ¿Quién va entendiendo ahora? Y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, Yashua. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ahorita se está viendo un planeta que no corresponde, le dicen el décimo planeta? Y ellos supuestamente, los astrónomos, ya me han dicho que Plutón ya había desaparecido del Sistema Solar, que no era del Sistema Solar. Tienes que poner, ¿quién atiende? Dijo Yashua y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Está? ¿Por qué ahorita hay un nuevo planeta? Tienes que entender eso, amado. Ya no tomamos mamila, estamos bien abiertos de ojos espirituales y si tú estás en santidad verás que no es casualidad. Busca en internet y encontrarás Nidibu. Es un planeta nuevo. ¿De dónde surgió? Ahora, Yashua, si es un holograma, de todas maneras lo está permitiendo Yashua, Hamashiach, pero si es real el planeta, Yashua, Hamashiach lo está permitiendo para que sea confundida la humanidad. Te das cuenta, mira, la casa de Judá y bendito es Yashua, Hamashiach, que hay que ministrarle fuerte, ellos creen muchas cosas de las que dijo Yashua, aunque no lo reconocen como Hamashiach y otros sí lo reconocen como un profeta y toman en cuenta esas palabras. Entonces, ¿por qué hay ahorita un planeta? ¿Te habías puesto a pensar? Si ya dije que Betula es la mujer, apareció en el cielo. A ver, vamos para Apocalipsis y ahorita 12, Apocalipsis 12. Todo tiene que ver con los cielos y no es Cábala, amado, no creas que te voy a llevar por el ortodoxismo y la Cábala. No, 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 por favor, no. Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. No dice que apareció en la tierra, dice que apareció en el cielo. Aleluya. Y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, ¿está? Entonces, estamos hablando de un planeta, pero yo lo que quiero del planeta, de la señal del Hijo del Hombre, quiero dejarlo para después un poquito, pero ¿por qué ahorita hay un décimo planeta? Para Pesach faltan tan solo cinco meses y pico, un poquito. ¿Por qué apareció ahorita el planeta? ¿Por qué hay tanto escándalo con este planeta? ¿Por qué si se dice que es un planeta real va a causar catástrofes en diciembre? Qué tremendo, ¿no? Uno siente, lógico, por los dones de Rua de Acuadis que ya viene algo bastante fuerte, pero tenemos que analizar, amados, es ahí donde los escogidos serán engañados, porque no guardaron la santidad, porque el contexto va más allá y aún esos escogidos pueden ser engañados, Yahshua no está diciendo que un kadosh va a ser engañado al 100%, no, fue escogido pero después pecó o no se mantuvo en santidad, amados, estamos viviendo momentos proféticos más fuertes de lo que tú te puedes imaginar, por eso qué bueno que estás acá. Aleluya, por eso qué bueno que están acá, qué bueno que se conectaron, amados, busquen eso, Neribu, es un planeta, qué casualidad, ¿no? Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 3, verso 21, cuando lo tengan me dicen un omen, al que venciere, ahí está, Israelita, Israelita, el que vence, el que vence, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi haba en su trono, bendito es Yahshua, Mashiach, el que tiene oído, oiga lo que el espíritu, el Ruah HaKodes dice a las Keilot. Ahora, Yahweh es Yahshua, eso ya lo hemos demostrado muchas veces con citas de la Tanakh, y nosotros no contendemos, no peleamos con aquellos que dicen que Yahshua es un hombre tan solo, porque he vuelto a mencionar, vuelvo a mencionar esto, aquel que confíe en Yahshua pensando que su nombre está bajo maldición, porque dice la Tanakh, maldito el que confía en él, entonces nosotros no confiamos en ningún hombre, confiamos en Elohim, aleluya, los 144 mil sellados, les dije que no iba yo a ir en orden, eso ya está en Apocalipsis, los 144 mil son sellados, ¿para qué son sellados? para proclamar su nombre, y su nombre es Yahweh, Yahshua, y su reino durante la gran tribulación, por eso son sellados los 144 mil, eso ya lo ministré, y no necesariamente está refiriendo a la virginidad en cuanto que no hayan tenido hijos, o relaciones sexuales más bien, sino que se mantuvieron firmes y no vacilaron, es decir, que no se no se prostituyeron con la ramera y sus hijas, entre ellas el islam, en Apocalipsis 7 vemos que los sellados son 144 mil y 12 mil de cada tribu, pero tú ves que desde el 5 hasta el verso 8 no aparece Dan, porque Dan será juzgado y no sellado, Dan será juzgado y no sellado, y en Génesis, en Berecién, eso lo vamos a ver cuando veamos los 5 libros de Moshe, que ya lo estamos estudiando, perdón, Dan fue serpiente que fue tropezadero, ¿está? ¿ya lo leyeron? Entonces, Dan no será sellado, será juzgado, por eso te dije que oren los que no tengan convicción de dónde vienen por medio de los jacodes, oren para que no vengas de la tribu de Dan y si vienes de la tribu de Dan con mayor razón hasta Shuba, ¿por qué dejó esto el Eterno como una interrogante? para que te arrepientas, ahora ya lo sabes, hay misterios que el Eterno está declarando ahora, en estos últimos tiempos, Dan será juzgado, no será sellado, y la ira del Abacadosh caerá sobre los hijos de Dan que no hagan Teshubah, ¿te consta que no vienes de Dan? ¿por qué decir nada más que venimos de Leví o de Judá? ¿por qué no nos gusta Simeón o Isaacar o Sabulón ¿por qué no decir que se viene de la tribu de Dan? ¿por qué querer siempre los primeros puestos sin que nos conste? y si nos consta por medio de los apellidos y cosas de esas, aleluya y gloria y a Shohamashiah pero tú no sabes tú no sabes si vienes de la tribu de Dan por eso arrepiéntete pero es un arrepiento arrepentimiento total ahora el Eterno él dijo que a su pueblo nunca lo iba a dejar que si Israel dejaba de ser también dejaría de ser el sol, las estrellas, la luna ¿se acuerdan? vamos a Ezequiel capítulo 48 entonces en Ezequiel en el capítulo 48 Dan vuelve a aparecer pero en el milenio para la repartición de la tierra entonces Dan sí heredará la tierra después de la tribulación pero solamente los hijos de Dan que hagan Teshuvah ¿tienen Ezequiel 48 amados? estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de Etrón viniendo a Hamad a Sarenan en los confines de Damasco al norte hacia Hamad tendrá ¿qué? Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental junto a la frontera de Dan etc. ahí sigue explicando entonces Dan sí heredará la tierra pero en la tribulación será juzgado por lo tanto si no te consta que vienes de la tribu de Dan o no sabes si es probable que vengas de la tribu de Dan hazte Shuvah ahora ¿cuántos son los herederos vamos de Dan millones 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 de judíos millones de israelitas vamos para que se entienda más claro millones de israelitas de las 10 tribus fue Dan millones millones van a ser juzgados no sellados entonces a ti no te garantiza nadie a ti amado que vengas de la tribu de Dan bueno entonces arrepentimiento se arrepiente la persona y entonces ya no será juzgada aleluya no estoy diciendo que alguien vaya a ser sellado solamente el abacado sabe eso pero imagínate pasar de que ya no sea juzgada una persona que sea protegida aunque no sea de los 144 mil es una gran bendición ¿se va entendiendo? las tribus de Israel las 10 tribus de Israel porque yo yo he tenido la oportunidad de platicar con varios y me han dicho bueno mire doctor o algunos me dicen roe pero la mayoría doctor me dicen mire doctor las 12 tribus somos nosotros eso ya te lo he platicado entonces ellos no aceptan que hay 10 tribus perdidas pero las hay lo dijo yashua no he venido sino a las a las a las ovejas perdidas de la casa de que de Israel entonces las 10 tribus no están perdidas es un decir yashua lo dijo claro están perdidas pero vamos me refiero en cuanto perdidas en el pecado pero Yahweh yashua sabe quienes son y en donde están y aquí estás tú allá estás tú aleluya entonces yashua sabe perfectamente bien quien tiene sangre de Dan quien tiene sangre de Isaac de Sabulón de Manashe él sabe perfectamente bien él sabe perfectamente bien de que tribu venimos ahora porque se está planeando ya es decir Hazatán está preparando el sistema global el sistema final con que finalidad con la finalidad de acabar con la tierra no con la finalidad de acabar con Israel no le interesa a otro país al sistema global en cuanto la bestia va a tomarlo contra todos no le interesa lo primero que quiere es la destrucción de Israel eso es lo primero que quiere ahora yo me bueno tú dices bueno sí pero Israel está muy lejos eres Israel el país de Israel sí pero el contexto es destruir a Israel pero en todas las partes del mundo por eso una vez y ya lo ministré en Apocalipsis 12 cuando los Yehudim la casa de Judá la casa con la tribu de Benjamín algunos levitas descendientes etcétera se han guardado en los búnkers allá en Israel el diablo va a trinar de coraje y va a voltear sus ojos sobre los descendientes también que tienen el testimonio de Yahshua Hamashiach ¿está? entonces preparémonos estemos totalmente en santidad ¿cuál es la finalidad? vamos al salmo 83 de Hasatán con todo esto Yahshua Hamashiach le reprenda destruir a Israel ¿será nada más el Israel de allá? no ya lo leímos en Apocalipsis y ya tiene los estudios que es el Israel a nivel mundial entonces vendrá contra los que guardamos el Shabbat las fiestas contra los que estamos circuncidados contra las mujeres que cubren su cabeza que guardan el Shabbat que guardan la santidad bueno pero por eso dice Yahshua Hamashiach el que venciere entonces empecé desde el nombre Israel y lo que significa israelita salmo 83 verso 4 han dicho venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel a ver todos el 4 así que la persecución ya va a empezar todavía falta un poco de tiempo pero yo diría no sé si estamos bien en la cuenta y con eso estoy claro podemos estar equivocados un año pero si todo está bien el conteo de los jubileos entonces la persecución empieza prontamente en el 2013 a más tardar ya ahora vamos a Apocalipsis 9.4 en el 9.1 perdón dice el quinto malacto cohe Shofar y vi una estrella que cayó del cielo ¿te acuerdas lo que dije de estrellas que caían? ¿quién es Hinoja Satana la tierra? y se le dio se le ya lo ministré en los audios de Apocalipsis que eso es una persona una persona se le da una llave a una estrella físicamente no cabe en la tierra explotaría la tierra ¿cómo se le va a dar una llave? se le dio la llave del pozo del abismo ahora en Apocalipsis 9.4 dice y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello del ojín en sus frentes el sello del ojín en sus frentes uff va a estar tremendo esto ahora ¿de qué los protege Yahweh? anótalo del Islam radical tal cual del Islam radical ahorita normalmente un árabe si se encuentra a uno de nosotros el árabe va a preguntar ciertas cosas y entonces se da cuenta que la mayoría no viene de la casa de Judá o sea es que el diablo le está dictando todo entonces dice no este no es judío pero si eres israelita ¿se entiende? si eres israelita y entonces un árabe puede decir no si no habla inglés árabe o hebreo así fluido no es judío bueno quiero decirte que me he encontrado con casa de Judá que no habla hebreo perdieron sus raíces y no hablan hebreo y es casa de Judá no es casa de Israel que tremendo ¿no? ahora pero la cuestión es esta muchos muchos están pensando bueno si no me reconoce ahorita entonces bueno pero se trata de que te reconozcan ¿no? en primer lugar Yahweh ahora la cuestión es esta ahí va a entrar la cobardía por eso dice Yahshua el que venciere ¿hablas inglés? no ¿hablas árabe? no menos ¿hablas hebreo? estoy aprendiendo no no eres judío entonces no este no es mi blanco mi blanco o sea para matar es un judío pero recuerda lo que dice Apocalipsis 12 una vez que estén todos en el búnker no todos la mayoría en el búnker o una parte en el búnker Hasatam volteará la mirada contra todos los descendientes de la mujer ¿está? aquellos que guardan los mitbot de Yahweh y el testimonio de Yahshua Hamashiach ¿está? entonces después todo el islam radical vendrá sobre sobre nosotros Yahshua Hamashiach les reprenda ahora tú ves aquí una palabra en el verso en el verso 11 9-11 lo tienen y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo Yahshua Hamashiach le reprenda cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolion Abadón o Apoyion es igual a Allah ponlo tal cual porque quiero que sepan esto amados miren no estoy inventando si entendemos que es el que el destructor tienes ahí en tu biblia que eso significa en tu tanaj destructor ok ¿quién es el que destruye? sino Ismael ahora el nombre Abadón y en griego Apolion es uno de los anótenlo porque les va a servir amados es uno de los 99 nombres de Allah el codificado es Al-Mumit Yahshua Hamashiach le reprenda Al-Mumit que significa el que puede destruir ahora tú dirás ¿cómo es posible Roe que nos diga usted que Allah es el rey etcétera bueno mira el diablo tiene muchos muchos nombres y muchos títulos y uno de ellos es el de Allah entonces la estrella caída es Hasatán y él excarcela o sea saca al de la cárcel con permiso de Yahweh a los demonios para la gran tribulación ¿son demonios reales? sí pero entre tantas cosas ya analizando con calma sobre todo con los dones de Rojacodis bendito Yahshua con ojos hebreos ¿en quiénes se van a meter todos esos demonios? sino en el enemigo de Israel y son los millones de islámicos radicales ya ¿sí se va entendiendo? o sea el diablo como tal puede causar muchas cosas pero por eso empecé también a ministrarles sobre las relaciones sexuales no pueden tener los demonios relaciones sexuales directas tienen que tomar el cuerpo de un hombre para tener relaciones y de ahí salieron los gigantes ¿recuerdan eso? aleluya y de ahí salió toda la mitología griega que ya les expliqué ahora los islamitas van a cruzar el eufrates a través de Irak y van a ir en contra de Jerusalén amados falta un par de años para eso no van a pasar los católicos romanos no tienen que ser islámicos pero recuerda que el islam es hijo de la católica entonces ellos van a cruzar el eufrates por todo lo que ya hemos estudiado de la taná por eso dije que no iba a ir versículo por versículo porque ciertamente todo eso ya lo hemos ministrado mire vamos al apocalipsis 16 verso 12 cuando lo tengan me dicen un homen amados a ver fíjense muy bien el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente islam irak y vi salir de la boca del dragón que es y la boca de la bestia que va a ser el que está encargado y de la boca del falso profeta todo lo que es el falso profeta es el islam tres espíritus a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirse a la batalla de aquel gran día del elojín todopoderoso te das cuenta la guerra de armagedón es netamente islámica pueden unirse los chinos y demás los japoneses y después quiero hablarles sobre toda la genealogía más bien todo lo que la descendencia de abraham para que veamos por qué por qué salieron unos rubios otros chaparritos otros etcétera para que se vea de dónde porque recuerda que una vez que enviuda a abraham de sara se casa con cétura recuerda eso ya lo vimos en una administración no quedó grabado si el eterno lo permite lo haremos después entonces a ver volvemos otra vez bendito es yashua en apocalipsis 9 ahí donde estamos ahora tú lo vas a tú vas a a complementar este estudio con los todos los audios de apocalipsis de acuerdo ahora ellos van a ir contra jerusalén ya por eso vemos que el presidente actual de egipto está diciendo vamos e inmolémonos o sea de inmolarse en jerusalén quien crees que está incitando todo eso la bestia el dragón satanás si yashua me decía la reprenda pero es no es que mahoma vaya a resucitar no 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 eso sería decir una absurdez sino que es el sistema de la bestia es todas las falsas profecías de lo que ya te platicé anteriormente y todo el sistema islámico eso es eso es ahora yohanan oyó una multitud ahora fíjense muy bien dice en el 912 el primer ay pasó y aquí vienen aún dos ayes después de esto el sexto ángel tocó el shofar y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante del ojim diciendo al sexto ángel el malaje tenía el shofar desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río eufrates te das cuenta y de ahí se brinca hasta el 16 no lleva una cronología apocalipsis y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres tremendo y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones yo oí su número yo oí su número entonces oyó su número o él oyó nada más el 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 pasar de los soldados dice aquí claramente y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones yo oí su número él oyó el número entonces Yohanan oye una multitud no oyó el paso de los soldados él oyó el número si si estamos de acuerdo ahora bueno puedo decir va a haber abundancia ahora se entiende porque la alianza de Irán es el que más odia a Israel todos odian a Israel pero vamos Rusia y China todos están ya confabulados y recuerda que este año 2013 el próximo romano es el año de la serpiente el nuevo templo voy a ir hablando de varias cosas el nuevo templo el nuevo templo en Yerushalayim no tendrá atrio para gentiles este que se va a construir no tendrá atrio para gentiles para goyín todos serán israelitas todos todos serán israelitas ¿por qué? porque se habrá prácticamente acabado el tiempo para los goyín no lo digo yo lo dice Shaul les voy a comentar lo que me pasó hace ratito antes de venir a la Keila tuve una visión entre tantas cosas y si tú consideras que estoy loco no hay problema ves tú te como cuando tú estás viendo en tu computadora un video y ves la línea roja que va dando cuánto tiempo llevas de video y luego ya se está acercando hacia el fin bueno yo tuve una visión así de segundos y el eterno me mostró esto así ya iba la línea ya iba la línea y aquí estaba el fin de lo que hubo un supuesto video y entonces ya iba a llegar y se para hace un stop hace un alto y yo en cuestión de segundos le pregunté no sé si son milésimas cuando está uno en ruag le pregunté qué significaba eso tú vas a ir vas a predicar no me dijo si voy a volver y después un poquito tiempo y se acaba todo o sea la línea entonces no 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 estoy loco o sea falta muy poquito tiempo ya para poder seguir ministrando la bendita Torah bendito es Yahshua Mashiach ahora yo dije que el nuevo templo no tiene no tiene atrio para gentiles porque todos serán israelitas entonces amados ya tienes tu herencia pero realmente estás viviendo en santidad recuerda lo que quiere decir israelita el que vence el que venciere con el adombe Israel el que vence pero si en santidad en que duxa y Yahshua Mashiach solamente nos dice el que venciere le daré de comer del árbol de la vida aleluya eso ya lo tienes en apocalipsis ahora paso a explicar entonces así brevemente los dos testigos sabemos que hay dos testigos dos menorot dos olivos dos árboles el espíritu de Yahweh el Ruajacudis está dando y no me equivoco porque eso lo tengo vamos no me equivoco en cuanto no por orgullo lo digo no en cuanto que el espíritu de Elías no significa que alguien tenga el espíritu de Elías sino la encomienda que Yahweh da a cada uno para que atalayemos con la finalidad de que los padres se vuelvan hacia los hijos los hijos hacia los padres y la gente vuelva a la Torah pero lógico muchos me han estado haciendo esta pregunta ¿viene Elías? ¿realmente viene el Iyahu como tal en persona? sí, sí viene en persona ¿y viene Moshe? sí, sí viene Moshe pero escuchen bien ¿por qué dije dos menorot dos árboles? porque ahorita las dos casas de Israel estamos ministrando no nada más los que fuimos llamados para ministrar la bendita Torah sino muchos en sí esta casa y esta casa estamos ministrando que la gente haga teshuva que la gente se arrepienta entonces ¿van a venir en persona? sí pero ya está la función de lo que hizo el Iyahu de lo que hizo Yohanan Ben Zacarillahu conocido como Juan el Bautista pero es Yohanan el hijo de Zacarías ahora vamos por favor a Zacarías cuatro entonces si tú eres la luz del mundo eso dijo Yahshua Mashiach tienes que alumbrar tienes que dar lo mejor que tengas Aleluya ¿lo tienes Zacarías cuatro? volvió el malá que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo ¿qué ves? y respondí en mediado que aquí una menorá toda de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima de la menorá y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda los dos testigos proseguí y hablé eso te remite a Apocalipsis 11 Isgalud 11 proseguí y hablé diciendo a aquel malá que hablaba conmigo ¿qué es esto a don mío? y el malá que hablaba conmigo respondió y me dijo ¿no sabes qué es esto? y dije no a don mío entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Yahweh que dice no con ejército no hay con fuerza si con el Ruajacodis ha dicho Yahweh de los ejércitos ¿quién eres tú oh gran monte? delante de Sorobabel serás reducido a llanura él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia gracias a ella recuerda las palabras vino palabra de Yahweh a mí diciendo las manos de Sorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Sorobabel la plomada de tu sabes para construir estos siete son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra recuerda los dones de Ruajacodis que hablé hablé más y le dije ¿qué significan estos dos olivos a la derecha de la menor y a su izquierda? hablé aún de nuevo y le dije ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten decía aceite como oro y me respondió diciendo ¿no sabes qué es esto? y dije no Adón mío él dijo estos son los dos ungidos que están delante del Adón de toda la tierra entonces hablando de seres reales Moshe el Yahweh Yahweh dio la Torá a través de Moshe y el Yahweh enfrentó una de las peores apostasías en Israel bueno ahora es lo mismo y él está hablando a sus ungidos pero a lo que voy es que si vienen por si te quedaba alguna duda entonces en Apocalipsis vamos a Apocalipsis 11 y eso tú lo encuentras Aleluya si tienen Apocalipsis 11 entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir eso lo explico en los audios de Apocalipsis se me dijo levántate y mide el templo de Elohim y el altar y los que adoran en él o sea ya está el templo construido el templo que va van a construir dentro de poco pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte ponle mezquita de Omar ahí está y no la midas porque ha sido entregado a los goyín y ellos volverán a la ciudad Santa acá dos cuarenta y dos meses la segunda parte de la gran tribulación entonces el convenio va a ser que la mezquita no explote porque si explota se suelta una guerra tremenda se va a respetar entre comillas fíjate nada más que se quede ahí y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio ahora eso ya lo ministré en Apocalipsis 11 dice que la bestia en el 7 dice cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará recuerdas todo lo que ministramos pues entonces sobre el abismo ahora y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma ya lo expliqué y Egipto donde también nuestro Adón fue crucificado y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio tres días y medio siempre es indicativo de la tribulación y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocieran sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros subraya regalos porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra ¿por qué los habían atormentado? porque ellos estaban diciendo hagan teshuvah no hagan esto no hagan el otro no sean homosexuales para la gente eso es atormentarlos ahora ¿qué significa con regalos? en primer lugar quiero aclarar que la única religión la única religión que avergüenza a sus enemigos no sepultándolos es el islam ni siquiera el catolicismo romano no estoy defendiendo al catolicismo romano porque de ahí salió el islam y tampoco defiendo al catolicismo romano por ninguna parte pero el islam es la única religión que expone los cadáveres de la gente que decapita y decapita y eso también está aquí en Gizgalud ¿cuáles son los regalos? hasta la fecha los islámicos se regalan dulces y caramelos eso es real dulces y caramelos cuando matan a inocentes ¿qué religión es esa? el islam una religión del diablo entonces dulces y caramelos cuando matan a inocentes ahora el terremoto que viene tremendo no es estos próximos sino el terremoto ya al final del cual habla Gizgalud ese terremoto va a destruir la mezquita de Al-Aqsa que es la mezquita de Omar y entonces esto va a preparar el reino de Yahshua Hamashiach bendito es el abacadus no antes porque muchos han dicho bueno se va a construir el templo van a quitar la mezquita de Omar no 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 se quita no hay ningún dato acá que indique en la Torah en la Tanaj en el Brijal Asha en el Apocalipsis que se vaya a destruir vamos a Apocalipsis 12.9 por eso les he ministrado santidad porque con lo que vas a oír ahorita y fue lanzado si tienen Apocalipsis 12.9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él bueno este título de Hasatán en arameo es aquel no de aquel con Q sino con K aquel kartza aquel kartza significa aquel significa devorar y kartza significa pedazos y te acuerdas de la bestia la que desmembra a la gente inocente y la hace pedazos aquel kartza es el que devora a pedazos eso es lo que va a hacer y lo vamos a ver con más detalle cuando les comparta yo sobre el libro de Daniel ahora pongan mucha atención porque esto te va a servir para ya no hacer la shonjara contra verdaderos kadoshim contra verdaderos kadoshot aquel kartza significa devorar pero no nada más devorar físicamente sino difamar difamar hablar mal de los demás y eso es lo que hacen los hijos de Ishmael porque es una habla malvada ellos no tienen la shonjara kodesh la lengua santa para que se entienda que es el hebreo entonces ten cuidado cuando vayas a hablar de alguien no sea que te maldigas horriblemente y seas hijo de aquel kartza hijo de Allah en lugar de ser un hijo de Yahweh los hijos de Yahweh no tenemos tiempo es más no nos pasa ni por acá estar haciendo pedazos a la gente con la lengua tenemos otras cosas que hacer como es trabajar por el reino y ministrar la bendita la bendita Torah y trabajar secularmente ahora Hazatán guerrea y lo que va a tratar Hazatán y a su homenaje se le reprenda es de volver a exiliar a Israel otra vez es decir sacar a todos los amados Yehudín que ya están allá en Israel en Yerushalayen etcétera va a quererlos exiliar otra vez nuevamente por eso Yahweh los guarda en el desierto entonces dice en Apocalipsis 12 verso 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim para allí la sustente por 1260 días es decir la segunda parte de la gran tripulación entonces siempre ha querido exiliar a Israel siempre bueno este es un rebaño de Israel y allá igual estamos de acuerdo cual por favor pongan mucha atención amados mucha atención hay amados cual es la intención de Hazatán exiliarte sacarte de esta congregación si tú pecas se te afronta se te afronta otra vez si sigues pecando se te afronta y si no quieres arrepentirte se te expulsará pero pongan mucha atención tú eres Kadosh pero eres Kadosh pero eres muy nuevecito y eres neófito no es una grosería neófito neófito que es de nuevo en la fe y entonces te van a querer comprar con una despensa aquel carza devorar hacer pedazos que no encuentres tu verdadera identidad no vayas a gozo y paz no se conecten a gozo y paz no vean esa página aquel carza hijos de Ismael no Yehudim no son judíos o pudieran ser israelitas pero de nombre o tener sangre judía pero ser un hijo de satanás ya yo se lo dijo a los fariseos si o no entonces te van a querer comprar te van a querer decir vente para acá es mejor etc no tú sabes que aquí no se hace negocio con la palabra tú sabes que se ministra tal vez no tengas al gran moré pero yo me esfuerzo por darte las mejores ministraciones igual los sakenim o los hermanos que ministra y somos una bella familia que el eterno ha formado tú de ti dependes si te dejas porque varios desgraciadamente a veces si se dejan pero son pecadores pero un K2 no un K2 lo piensa 10 veces y dice no no yo amo la congregación me quedo acá aleluya vamos a ver si es cierto apocalipsis 13 bendito es me paré sobre la arena del mar mar quiere decir mar como tal quiere decir por ejemplo multitud de gente o mar como tal agua me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo 7 cabezas Egipto Asiria vamos anotando Babilonia Medo Persa Grecia Roma ¿cuántos van ahí? imperio otomano eso es la bestia 7 cabezas ahora bendito es Yahshua Hamashiach aquí explica todo lo que es en sí la característica de la bestia dice aleluya bueno voy a seguir leyendo y la bestia que vi era semejante a un leopardo sus pies como de oso su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad vi una de sus cabezas como herida de muerte ya lo ministré pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia el imperio otomano resurgido aleluya adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella por qué crees que ganó barack obama ayer en estados unidos la presidencia él es musulmán no estoy diciendo que eres la bestia sino es parte de todo el componente también se le dio boca que hablaba a grandes esposas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en nombre boca en blasfemias contra el ojín quien es el que habla contra el ojín por favor tenemos que entender esto claramente para hablar de su nombre de su miscán y de los que moran en los shamaín si no más que el islam se le permitió hacer guerra contra los caducinos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación es que ya está esto si un musulmán es el que está liderando la nación entre comillas más poderosa de la tierra y ya hizo alianzas con China es que todo está listo ya y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga ahora en 1920 resumo esto fue cortado pero no destruido el imperio otomano y ahora está revivido y sanado y muy fuerte ya que Ashwa Hamashia reprenda esto ahora ellos quieren Jerusalén ellos quieren Jerusalén siempre han querido Jerusalén por eso di la historia del catolicismo parte de y como surgió el islam porque crees que dicen vamos e inmolemos y vamos a inmolarnos en Jerusalén por eso porque ellos quieren a Jerusalén antes nadie se preocupaba por esa tierra pero ahora que están nuestros amados Ahim Yehudim desde 148 quien en Apocalipsis 1311 dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón bueno hay mucha referencia yo lo que si puedo decir al estudiar el islam es que son los sunitas y los chiitas los sunitas y los chiitas y ahorita voy a administrar más que son los sunitas y los chiitas cuando dice que pone su imagen dice el 13 también hace grandes señales de tal manera que hace aún descender fuego del cielo ya lo vimos en la estación la bestia y la estación espacial a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió ¿cuál es la imagen de la bestia? ya te comenté la imagen de un hombre que es lo que adoran los islámicos ¿cómo lo hacen? entonces prácticamente va a ser la imagen de la cava de la cual habré los ocho días porque esa es la imagen de la bestia esa es la imagen o sea la imagen es no tanto un hombre de traje y corbata allá no, 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 no no, no tenemos que entender el sentido de todo lo que te expliqué de la piedra negra que cayó del cielo supuestamente que un malak se la dio Gabriel se la dio a Abraham ¿recuerdan todo eso? y como hace el esfuerzo por tocarla para ellos es el lugar sagrado no es tanto la mezquita de Ormar en Jerusalén es en Arabia Saudita ahora dice aquí que después viene la marca de la bestia ya sabemos que va a ser un chip muchos de ellos muchos perdón muchos dicen no, no es un chip va a ser otra cosa no hay otra forma de tener controlada a la gente más que por un chip los chips en la tarjeta de crédito o en una tarjeta una identificación eso no sirve pero tiene que estar en el cuerpo entonces dice que todos los que se prostituyeron en la no voy a ir pasú por pasú todos los que se prostituyeron ¿con qué? con el petróleo y subraya por eso viene va a venir la guerra entonces las naciones que se se prostituyan con el petróleo musulmán van a pagar el precio entre ellos todo Estados Unidos etcétera etcétera todos los que se prostituyan con el petróleo de las naciones musulmanas van a pagar el precio porque todo depende del petróleo ya lo he ministrado barcos coches aviones todo el transporte todo 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 por el petróleo por eso va a ser la gran guerra que viene ahora en Apocalipsis 14 8 vamos a ver esto ya con perdón 14 14 14 8 si tienen 14 8 verdad otro malag le siguió le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de subornicación ahora realmente a qué se refiere este vino a un vino tal a idolatría si tiene que ver también pero en sí es el petróleo es el petróleo o sea el vino de la ira de subornicación es el petróleo bueno voy a proseguir me dicen cuando puedo continuar diciéndoles otras ideas quiero abarcar ahorita lo más que pueda yo ahora los musulmanes oran 5 veces al día desde las 5 de la mañana hasta pasada la medianoche 5 veces al día cuántas horas oramos lo que nos decimos mesiánicos 14 verso 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y nadie que reciba la marca de su nombre bueno y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche porque reposo de día ni de noche por lo que te dije lo que te acabo de ministrar ellos oran 5 veces al día de las 5 de la mañana hasta pasada la medianoche así como oraban a su Dios así van a ser atormentados tremendo verdad si se le va entendiendo ahora en Apocalipsis 14 verso 19 dice y el ángel malaja arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim pero este fruto ya he dicho que es seco ahí lo ministré en los audios de Gizgalud no tenían fruto entonces su fruto es seco y por eso los va a pisotear el abacador cuando pueda continuar me dicen amados ahora es muy importante todo es importante pero es muy importante este versículo que vamos a ver Apocalipsis 16 verso 10 el quinto ángel el malá derramó su copa ya está la ira sobre el trono de la bestia y su reino y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas a ver todos el 10 o men bueno ahí ponle la meca la meca en Arabia Saudita todo esto tiene que ver con con islam por eso empecé a ministrar desde hace cinco temas sobre todo lo que tiene que ver con el islam etcétera etcétera es la meca aleluya vamos al 17 3 17 3 bendito es Yashu HaMashiach en 17 3 dice y me llevó en el Ruach al desierto yo examiné esto siempre me había tenido un poco inquieto porque decía al desierto pues en Roma no hay desierto en Arabia Saudita sí entonces y me llevó en el Ruach al desierto y vi una mujer sentada sobre una vez escalata llena de hombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos entonces ponle Arabia Arabia Saudita es el desierto de Arabia bendito es Yashu HaMashiach ahora recuerda la inquisición católica mató muchos judíos el islam ha matado muchos judíos Hitler fue católico islámico entonces es lo mismo es el mismo sistema que va y que ya está tomando el control por así decirlo ahora en el en el verso nueve del diecisiete nueve dice esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montañas sobre las cuales se sienta la mujer entonces está ministrado en los audios de Apocalipsis que nosotros antes habíamos entendido capitulino quirilino vitinal etcétera pero son siete colinas las del Vaticano y no son siete montañas y en el original está hablando de montañas como tal entonces póngale por favor ahí montañas y la meca está rodeada de siete montañas ahora ¿cuáles esos son los nombres de blasfemia que dice son nombres falsos de nuestro Elohim Yahweh por eso nosotros mencionamos el verdadero nombre Yahweh no Jehová Yahweh es un nombre aleluya Apocalipsis diecisiete en el verso cuatro dice entonces y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la mudicia de su fornicación y eso te remite a Jeremia Ju cincuenta y uno verso siete ponle ahí tal cual Arabia Saudita con todas las riquezas conocidas por el hombre en cuanto a la tierra lógico a eso se refiere los entre comillas los grandes sultanes como vivía por ejemplo aunque no era sultán Saddam Hussein con excusados de oro y todo eso ¿te das cuenta eso? ahora Babilonia Nimrod es igual a la Meca y el Islam porque Nimrod quiso construir una torre que llegara al cielo ya lo ministré ¿cómo pensar eso? dice que se embriaga con la sangre de los mártires se embriaga con la sangre de los que aman la Torah y a Yahshua Hamashiach ese es el Islam pero recuerda que el Islam salió del Vaticano ¿vamos bien amados? ahora ellos recuerda ellos crearon esta religión todo comenzó en Babilonia ahora es la Meca y Arabia Saudita siete cabezas son siete montañas pero montañas solamente hay en Arabia Saudita en la Meca en el Vaticano son siete colinas y vuelvo a reafirmar la Meca son siete montañas entonces está claro que todo es y me llevó al desierto es uno de los versículos que siempre no me dejaba tranquilo decía yo me llevó al desierto no, no, no es Arabia Saudita amados Apocalipsis 17 verso 10 bueno y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo a ver vamos a ir enumerando número uno Egipto número dos Asiria ¿estamos bien amados? número tres Babilonia número cuatro Medo Persa número cinco Grecia ahora ponle número seis Roma es a lo que se refiere acá en el pasú diez cuando dice uno es es que estaba reinando Roma por así decirlo y luego dice uno es a ver cinco de ellos han caído Egipto Asiria Babilonia Medo Persa y Grecia uno es si me están siguiendo amados preciosos ¿cuál es el uno es? Roma y luego dice y el otro aún no ha venido otomano y cuando venga es necesario que dure breve tiempo ¿cuánto tiempo? de mil trescientos a mil novecientos veinte años o sea perdón a mil novecientos veinte entonces ya vamos ya vamos cerrando todo lo que les fui ministrando anteriormente y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es Roma y el otro aún no ha venido otomano y cuando venga es necesario que dure breve tiempo tremendo de mil trescientos a mil novecientos veinte son pocos años comparados con los otros entonces en pocas palabras no había venido en la época de Yohanan todavía este el otomano no había venido todavía dice cuando venga dejará de ser bueno el imperio otomano dejó de ser en mil novecientos veinte dejó de ser por ochenta años y ahorita está revivido y sanado y va con todo o sea el que dura poco tiempo es el otomano aleluya bendito es Yashua Mashiach ahora fíjense como dice el once la bestia que era y no es es también el octavo a ver la bestia fíjate muy bien como dice por favor preciosos si me están escuchando la bestia la bestia o sea la bestia de que está hablando apocalipsis la bestia que era y no es es también el octavo es también cual el otomano revivido ponle ahí amado precioso la bestia que era y no es está aquí profetizando es también el octavo y es entre los siete y va la perdición aleluya si se entendió amados estos dos versículos son claves amados el que no le entienda eso entonces ya sabes quien es la bestia quien es el falso profeta bendito es Yashua Mashiach bendito es el abacados ahora en el apocalipsis y terminamos con este apocalipsis 17 verso 12 y los diez cuernos que han visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estas van a ser diez naciones islámicas no sabemos cuáles son exactamente pero dentro de poco lo sabremos dentro de poco lo sabremos ya está Egipto ya está Libia sabemos que es Irak sabemos que es Irán a Siria va a caer de Siria perdón va a caer entonces siempre ha sido lo mismo Esaf contra Israel Esaf contra Israel estos dos versículos últimos que acabamos de estudiar son muy importantes y si el eterno lo permite terminaremos este estudio de la bestia una vez que esté de regreso bendito es Yashua Mashiach para que todos estén bien preparados y puedan entender mejor todo lo que está por suceder que el eterno te bendiga y te guarde amado que te conectaste que bueno conéctense en estos próximos Shabbatón y si el eterno lo permite estaré nuevamente de regreso para seguir ministrando la bendita Torah entonces hasta el Shabbat que el eterno te bendiga y te guarde Shalom Ubrahut Aleluya Shalom Ubrahut